Debes ver este video hasta el final ya que aquí te traemos un avance exclusivo de la muerte de El Cabo en el Señor de los Hilos 9 Así que ponte cómodo que ya empezamos Belén, Alfaro y El Cabo llegarán a un acuerdo para matar a Jaime Rosales Luego de unos días, Diego logrará en un descuido de El Cabo enviarle la ubicación de la casa de El Cabo a Aurelio Casillas Así que Aurelio de volada organizará un operativo para ir a cazar a El Cabo Y para esto irán la Felina, Diana, Ismael, Aurelio y todos sus demás hombres Una vez estos llegan a las afueras de la casa de El Cabo, desde allí Aurelio Casillas tiene un lanzamisiles Así que Aurelio iniciará atacando con un misil el cual impactará en la entrada principal de la casa de El Cabo Y allí morirán varios de los hombres que se encuentran en la entrada Luego Aurelio continuará atacando con bazookas y lanzagranadas toda la infraestructura de la casa de El Cabo Acabando así con toda la gente de seguridad que se encuentra en el anillo de la entrada de casa de El Cabo El Cabo al sentir todas estas explosiones saldrá afuera con sus hombres y allí se encontrará Alfaro, Lencho y todos sus demás hombres Y estos saldrán a las afueras de su casa y allí impactará un misil muy cerca de ellos Luego Aurelio, La Felina, Ismael y demás hombres logran ingresar a la casa de El Cabo Y allí se verán cara a cara nuevamente a Aurelio y El Cabo Allí cruzarán unas cuantas palabras y luego Aurelio iniciará disparándole a El Cabo Este logrará cubrirse y saldrá ileso por el momento Por otro lado Rutil, Diana y Alexkinis estos van por la parte de atrás de la casa a ir a salvar a Diego Luego El Cabo al verse reducido este intentará escapar como siempre pero esta vez no la tendrá tan fácil Así que Aurelio logra rodearlo y este allí le dará varios impactos de bala a El Cabo Este caerá al suelo y varios de sus hombres llegan de volada Lo montan en una troca y estos se disponen a huir del lugar Pero Aurelio se les atraviesa al frente con una rocket y les dice que allí será su fin Déjenme saber allí en los comentarios ¿Creen ustedes que realmente El Cabo si muera aquí? ¿O que este logra escapar una vez más? Los leo allí debajo en los comentarios Ya sabes que si te ha gustado este video no olvides suscribirte, dejarme tu like Y si quieres saber cómo será la muerte de Zahid Quiero invitarte a que veas este video que te está apareciendo aquí Y si aún no te aparece debes suscribirte para que lo veas en las próximas horas